hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a instalar una antena en una casa que tiene dos pisos dos pisos y azotea en este caso antes está arriba ya instalamos la antena ya no yo creo que vean amigos cómo se ven los canales esos canales no son en hd pusimos la antena y están viendo ustedes que esos son canales nacionales de analógicos no sale el punto 17 por ejemplo solamente sale si es decir hd que es panamericana y sea de hd pero miren los canales los demás canales el 11 es analógico 13 no se ve bien no pero hay lugares hay zonas que no se ven bien los analógicos entonces la gente que hace optar por el cable en este caso vamos a instalar la antena tt al techo miren finalmente ya instalamos la antena arriba entramos a lo que es ajuste canal es un tresor marca es martiris marca samsung de 49 pulgadas emisión a que se programación automática presionamos ok inicio ambos aire cable solamente tenemos digital donde dice aire y listo empieza a buscar la señal estamos en la zona de carlos este como le digo es una zona donde en todo chiclayo hay señal pero también a lo también que tuve seguramente en comas canto grande los olivos vive solamente en arequipa guancayo donde hay cobertura que te empiura si tuviese no según una casa de dos pisos con azotea la antena obligamos de tener que ir al techo si cuando hay cemento cuando hay bastantes techo de cemento bloque de cemento la señal realmente es un poquito defectuosa que venga no entonces es muy importante que tú sepas y seguramente no tendrás un receptor finder como el mío que yo detectó la señal en un sitio exacto que yo creo que yo tú podrías hacer el intento de colocar la antena del último piso tres metros para arriba no cantarás algunos canales en hd pero solamente si es que estás en las provincias departamentos donde hay cobertura si tú por ejemplo tienes un smart tv de 49 pulgadas y vives por ejemplo en la selva en chachapoyas seguramente en huacabelica vives en bucayali en esos y muchos más departamentos no hay señal digital entonces ahí es en vano no miren mira cómo ven la calidad 4 ya sale 4.1 ve esta es la resolución digital no en 1080 resolución ahora te sale ya en la tv en hd no esa es la forma de ver canales amigos nacionales que no está muy todavía muy presionado promocionado por la por el gobierno no la gente prácticamente son que saben un poquito con el nombre de tt pero saben exactamente cómo es el servicio que es muy sencillo mire cómo se ve la américa vamos a subir acá y iremos acá por la ventana hemos cableado por acá arriba no pasamos al segundo piso y hemos colocado prácticamente el último piso lo que es ya prácticamente la satea no mire dónde hemos colocado acá la antena no hemos cableado siempre aseguramos bien el cable por si acaso hay un análisis en los jales la antena lo hemos colocado ahí en la columna lo hemos colocado estamos en la zona de carlos stein todos los canales les han salido digitales todos los canales les salió digital la señora entonces ese es muy importante que tú sepas bajamos de nuevo e inclusive ya como la tren está arriba ya puede también no hacer una repartición para también otra la misma antena puede sacar hasta otro televisor más la antena en este caso se hizo por la ventana puesto que no había un ingreso para meter el cable pero mire cómo se ve los canales totalmente en itios y en hd ahí estamos ya prácticamente ya terminamos el trabajo de asegurar la antena porque una vez que tú busques la señal la antena tiene que estar también asegurada bueno amigos entonces este vídeo es para que lo compartas en chiclayo en carlos stein tienes un utilizador compatible con la señal digital colócal en la antena de te decía amigos vean los anuncios compartan suscríbete al canal si no estás suscrito y hay muchos vídeos para compartir hasta la próxima